Los líderes de la oposición venezolana Leopoldo López y Enrique Capriles propusieron una reunificación de la mesa de la unidad democrática para promover acciones conjuntas en la lucha contra las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Desde la prisión militar de Ramo Verde, donde permanece desde hace ya cinco meses, López ha insistido en no acceder a un diálogo condicionado por el oficialismo, mientras el chavismo siga dando muestras de persecución política contra la disidencia. Una vez más, desde la cárcel, el arrestado líder opositor venezolano Leopoldo López envía una carta para tratar el tema político y las posibles acciones en la lucha contra las políticas del régimen. Pide a los integrantes de la opositora mesa de la unidad democrática unir esfuerzos en torno a posibles acciones para rescatar la democracia en el país. En la misiva, Leopoldo López no habla de conflicto interno, sino de posturas diferentes que enriquecen el debate político de cara a soluciones consensuadas. Lo que sería reprochable es actuar como el oficialismo, quienes ante las voces disidentes que ya señalan su división interna, optan por la descalificación, los tribunales disciplinarios y el torniquete al debate. Recuerda que la diversidad en la alianza antigubernamental está representada en las al menos 30 organizaciones que la integran. El objetivo es solo uno, enfrentar lo que para López es la dictadura con color que representa el chavismo, con el que la oposición inició un diálogo congelado desde principios de mayo. Nos preocupa que un nuevo episodio de diálogo sea utilizado por el régimen para avalar medidas extremas, como el aumento del precio de la gasolina, una maxidevaluación. Convocan a pagar la factura entre todos para que ellos sigan robando y botando los recursos de todos los venezolanos. La idea de retomar la visión conjunta coincide con la posición del gobernador del Estado Miranda y ex candidato presidencial Enrique Capriles, quien no avala un nuevo acercamiento con el oficialismo sin que haya una muestra de voluntad como la liberación de los detenidos por causas políticas. Todos los presos, Leopoldo López, Iván Simonovic, Enzo Escarano, Daniel Ceballos, son nuestros presos. Un requisito indiscutible para el diálogo es que quienes están tras las rejas sin ningún delito tienen que estar en libertad. Capriles llamó a enterrar los prejuicios y buscar los puntos de coincidencia para materializar el cambio en Venezuela.